Fragil Fue el cariño que me diste Falso lo que prometiste Tus mentiras me mataron Poco a poco la ilusión Y mi corazón bajó a la calle Y descalzo fue detrás de ti Sin embargo tú ya no quisiste Regresar de nuevo junto a mí Y mi corazón subió despacio Un pleno de lluvia y de dolor Desea toda fe y despega el dolor Este absurdo y corto corazón Sola, condenada este silencio A estas tardes sin tus besos A estas noches desveladas Y esta triste soledad Miento cuando digo que te olvido Si estás en todas mis cosas Y mis sueños te reclaman Noche a noche sin cesar Y mi corazón bajó a la calle Y descalzo fue detrás de ti Sin embargo tú ya no quisiste Regresar de nuevo junto a mí Y mi corazón subió despacio Húmedo de lluvia y de dolor Pese a todo te sigue esperando Este absurdo y tonto corazón Y mi corazón subió despacio Y mi corazón subió despacio Este absurdo y tonto corazón Muchísimas gracias Carolina Aguirre Por esta participación en la Teletón 2014 Así es, vamos con los agradecimientos